¿Cómo registrarse en Máxima Velocidad? Ingresa en tu navegador a la dirección www.maximavelocidad.gov.co En la parte superior del menú encontrarás una sección denominada Actívate. Cuando le des clic a esta sección se habilitará el formulario de Información de la escudería. Diligencia todos los datos de la entidad. Selecciona el botón Continuar. Si tu entidad no aparece en el listado, da clic en Solicitar Incluirla. O envíanos un correo a máximavelocidad.gov.co Indícanos el nombre completo de la entidad, el departamento, el municipio, dirección, nombre de la persona de contacto y dirección de correo de la persona de contacto. Luego diligencia al formato de integrantes. Recuerda que la escudería deberá tener los cinco roles definidos. En caso tal, una misma persona podrá tener uno o varios roles según lo define la entidad. Indica la contraseña de ingreso a tu zona de carga de evidencias y da clic en Enviar. Con este sencillo proceso, ya quedarás registrado como escudería participante de Máxima Velocidad 2021. Posteriormente, podrás entrar nuevamente en el portal de Máxima Velocidad y dar clic en la sección Zona Privada. Después deberás ingresar la contraseña o código que definiste y ya podrás entrar a tu zona de carga de evidencias. ¡Bienvenidos a Máxima Velocidad! Máxima Velocidad Máxima Velocidad Máxima Velocidad Máxima Velocidad